FEDERICO PINEDO Los televidentes encuentren las 10 diferencias Exactamente Él es Pinedo Está muy bien Bueno señores, obviamente la elección en la capital federal ¿Habrá que votar de nuevo el 31 de julio, Federico? ¿Ustedes creen que efectivamente habrá votado? Suponemos que sí Es decir, no tenemos ninguna señal de que no ¿Y les gusta la idea? Sí, la verdad que sí Es decir, si yo hubiera sido filmus Habría hecho lo mismo que Balbín con Cámpora Ajá O que, ¿cómo se llamaba? Cavallo con Ibarra Que perdieron por mucho Y entonces dijeron, bueno, ya está El otro le falta muy poquito Pero bueno Los del Frente Paradictor dijeron que van a ir de vuelta a Barotas Así que Iremos encantados a Barotas Ayer tuvimos 500 meses de vuelta en la calle Una cosa impresionante Lo del PRO La campaña del PRO es casi toda cara a cara Ahora la verdad Arriba no se ve mucho Le doy paso a los periodistas del diario, ¿no? Pero me da la sensación de que Lo de la elección en capital ya fue Está todo el mundo pensando En qué significa esto para adelante No sé aquí Cómo la ven y cuál es la información Lo que pasa es que lo que no se entiende Que por ahí lo podemos razonar aquí con Pinedo Es Hay desde el origen una teoría de acumulación Para justificar esta segunda vuelta Esta cuestión de convalidar Ahora La sensación que da después del resultado contundente Es que esa teoría se va desarmando El propio Filmus queda en medio de una cuestión Este Complicada Porque La verdad que No sé si ustedes Pinedo lo han sentido de esa manera Pero parece que todo el mundo le hace campaña A Mauricio Macri en este momento Y uno no encuentra la justificación Política de la ganancia que puede tener En un gobierno La sensación que da Digo, son dos semanas de desangre lo que quedan Bueno, sobre todo si hacen las cosas Que hacen los kirchneristas, ¿no? Esa cosa tan oscura que salió adentro de ellos Este De insultar al electorado De la ciudad de Buenos Aires Que da asco Que tiene olor a mierda Que qué sé yo La cantidad de cosas que dijeron Yo digo ¿Qué habría pasado si Macri hubiera dicho algo semejante a eso? ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían? ¿Qué Hitler? ¿Qué le dirían? Hoy reapareció la presidenta Y, digamos, este No tuvo un tono amigable con Macri De ninguna manera Hubo insultos ni nada No, pero bueno Pero no dijo que le da asco No, por supuesto No, no No, al contrario En ese sentido trató de reparar ayer, ¿no? Trató de reparar un poco Es que el propio Filmus parece que lo quiere reparar también un poco Porque hasta salió medio a desvirtuar Sí, sin embargo fue un operativo eso, ¿no? Porque no es normal que cinco tipos seguidos digan el asco Usted dijo recién hubo uno que lo trató de Hitler ayer, ¿eh? Por radio ¿A quién? A Mauricio No estuvo ausente, tampoco fue el tema Federico va a encabezar las listas a diputados nacionales En la capital federal por el PRO Sí Sin fórmula presidente ¿Qué van a hacer con los... Boleta corta, si le dicen Bueno, ¿qué van a hacer con el 47-08 que sacó Mauricio Macri? ¿Dónde va a ir a parar en agosto? Porque esto ya es prontito Y si se hace el balotage Tenemos 31 de julio balotage 14 de agosto Las primarias que la gente mucho no entiende tampoco qué es Que es como un ensayo del cuarto oscuro Porque en realidad Ya todos los partidos digitalan a dedo quiénes son los candidatos Es como la clasificatoria de Fórmula 1 A ver quién sale en la pole position Básicamente, ¿no? Y además tenés que pasar por ahí Porque si no sacás una cantidad mínima de votos No jugás en la de verdad En octubre ¿Qué vamos a hacer nosotros con el 47% de los votos? Nosotros nada No somos los judíos No, no, ¿a dónde piensan que van a ir? A ver, todavía se pueden adherir a algún candidato a presidente Ganaron muchos amigos después de la elección Alfonsín Se olvidó que Macri era el límite Carrió dijo compartimos el electorado Todos se quieren sentar a la mesa Sí Bueno, son gestos de sentido común Son gestos de racionalidad Pero nosotros no somos los dueños de los votos de la gente El pueblo vota y es el dueño de su voto, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es representar a los vecinos de Buenos Aires Por cuatro años para hacer lo que la constitución dice que tenemos que hacer Punto Eso es toda la democracia No es una cosa para conquistar otro planeta Para cambiar la ideología de la historia de los mil años que vienen No son esas cosas que creen los kirchneristas que son Es cosas más modestas la democracia Ahora, ustedes dicen que después del 31 de julio, cuando se termine la elección en capital Bueno, Macri va a tener que jugar en la nacional Por supuesto, porque somos argentinos Lo que creemos en eso es lo siguiente Es que quienes tienen que ofrecer una alternativa convocante Son los candidatos a presidentes Que tienen que ofrecer una coalición amplia Algo que represente a la mitad de los argentinos, por lo menos Eso no lo podemos reemplazar nosotros, lo tienen que hacer los candidatos a presidentes Pero, por ejemplo, Alfonsín, perdón, ¿no? Yo creo que Alfonsín lo que quisiera es hacer campaña con Denarváez de un lado y Macri del otro Caminar el conurbano con Macri Eso es un regalo de Navidad La pregunta que yo me hago es, ¿por qué Macri tiene que decir que va a estar con algún candidato? ¿Por qué se va a arriesgar en una elección como esta a apoyar a alguien que desde el vamos sabe que va a perder? Porque si no van a decir que juega para Cristina Si no van a decir que juega para Cristina A los Macri de las encuestas les gustan y las encuestas dicen otra cosa Sí, sí, pero las encuestas no daban lo que nosotros sacamos en el 2009 Y le ganamos a Kirchner Cuando vos jugás cambias el panorama Lo que demostró el domingo es lo mismo que demostró el 2009 Que es que a los Kirchner se les puede ganar Lo que pasa es que tenés que generar una alternativa amplia Representativa, moderada, sensata, racional Que permita demostrar que vos podés ganar la elección Y si podés ganar la elección la ganás contra los Kirchner Pero ahora Federico, está muy jugado en cuanto a nombres ahora ¿En esta instancia, en este turno se les puede ganar? ¿En el 2011 se les puede ganar a los Kirchner? Sí, en el 2011 se les puede ganar a los Kirchner Eso hay que decirle a Alfonsín y a Dualde y a Carrió y a Biner Bueno, muchachos, ¿ustedes qué es lo que van a hacer para ganar la elección? Entonces si uno dice, y yo voy a poner límites Bueno, entonces vos estás en el horno ¿Y vos qué vas a hacer? Y yo voy a poner a mi mamá en la lista de no sé qué También estás en el horno ¿Ese quién sería? No, no sé No hay mamá, pero si hay primos Después otro va a decir Yo voy a tener razón Bueno, esto no es un juego para tener razón Es un juego para representar al 50% de los argentinos ¿Qué van a hacer? Si hacen algo razonable pueden ganar Ahora lo tienen que hacer Nosotros vamos a contribuir con eso Vamos a tener una cosa constructiva Con un candidato que demuestre O con los candidatos que demuestren Que pueden generar una coalición de gobierno Razonable, competitiva Se puede hacer, ya lo hemos hecho en el pasado Pinedo, en la provincia de Buenos Aires El PRO se anotó como para adherir A Alfonsín, a Dualde Son cosas que de pronto uno las dice con naturalidad Pero cuesta explicarlas En Capital Hay cosas que son mejor no explicarlas En Capital Federal O cosas inexplicables Sí, sobre todo me imagino cuando estén escritas en la historia En Capital Federal ¿También se anotaron así por las dudas? No, en Capital Federal Ya no tiene vuelta esto técnicamente Las posibilidades que da Salvo que un juez diga lo contrario Porque la verdad que Cristina es un decreto que dice Usted está obligado a adherir a una fórmula presidencial Cuando las fórmulas presidenciales todavía no se habían presentado O sea que no se sabía quién iba a ser el candidato Y además cuando no se sabía si iba a pasar o no Por la interna del 14 de agosto Sin lo cual podés no jugar Entonces, ¿cómo te van a decir que tenés que adherir a una cosa que no sabes qué es? ¿No? Pero eso es lo que hizo Cristina con su decreto Ahora, puede ser que un juez el día de mañana Diga, bien, el secreto de Cristina es un disparate Este, siquiera de día a día El día de mañana y después del 14 de agosto Después del 14 de agosto Y antes de octubre Pero no sé, yo eso la verdad que no sé Los planteos están hechos judicialmente en ese tema Hay presentaciones ya No sé, la verdad que no Creo que sí, el problema es que la justicia no contestó Pero están presentados Lo que nosotros hicimos fue, con claridad Nosotros queremos competir por el Congreso Nacional Es importante que si Cristina gana Tenga alguien que ponga un límite en el Congreso Nacional Un poco de equilibrio en el sistema político Que no sea esto una especie de abuso permanente Si Cristina pierde y gana otro señor O señora Es necesario que haya diputados que apoyen esa gestión de gobierno O un gobierno de cualidad Estamos hablando mucho de las primarias Antes de la pregunta de Guille Lagorda Yo lo que sí quisiera Es que sepamos lo que Lo que está pasando en la calle Que es que la gente no tiene la menor idea De lo que son las primarias del 14 de agosto Y se ve que el gobierno Mucho interés por explicar Tampoco tiene, no es cierto Hay mucho entusiasmo, sí Uno lo escucha a Dualde y Alfonsín Parecería que ellos están, sí, muy jugados A ver quién entra segundo Con esta idea de que... Por position Claro, exactamente Esto me parece que es el... El que salga segundo cree que... Pero vos crees que eso es... Desde el PRO están haciendo esa misma lectura Digamos que todo el mundo votaría, no sé A Alfonsín, los que no los quieran a Cristina O eventualmente a Dualde Y va a haber... Yo creo que va a haber polarización Y la menor participación de la gente ¿A quién beneficia, Pineda? Mirá, este... Nosotros medimos eso en la ciudad de Buenos Aires Que decían, bueno Filmos decían ¿Usted cómo va a ser para ganarle a Macri en la segunda vuelta? Entonces Decían, bueno, hay un... Casi un... 25% de la gente que no votó Entonces, este... Bueno, hicimos una... Una análisis de eso Y era que votaban de esos tipos Tres a Macri y uno a Filmos Así que sí votan Sí llamó la atención Sí votan los que no votaron Sí llamó la atención en la capital federal El tema del voto joven, ¿no? Porque en general se decía que el voto joven Estaba muy con el gobierno En la capital ¿Tú opinado eso? Sí, el gobierno lo que tiene es un voto joven importante Una masa de votos joven importante Y una pregunta cortita Como el 30% de los jóvenes La última que... La elección de Santa Fe ¿Piensas va a tener implicancias en la decisión de Filmos De presentarse o no al balotar? Y ahí ya está casi jugado Pues la semana antes, ¿no? Por eso En Santa Fe Los números nuestros indican que El candidato socialista mide 33 Miguel del CEL mide 26 Y tercero el kirchnerista con 24 Si Miguel sube un poco más Que Miguel es un fenómeno haciendo campaña Y dándole confianza a la gente Miguel va a estar peleando Y bueno, ahí Nos va a dar una manito también a nosotros Federico, muchísimas gracias Gracias